Me emocioné mucho, me reí, lloré, aplaudí, me gustó. Pasé por muchas emociones viéndola y hoy la voy a disfrutar. De tu mamá no se sabe nada del paradero. De Gilla, porque vos no le decís mamá, le decís Gilla. De Gilla no se sabe el paradero. Mirá, la versión más firme es que ha fallecido hace un par de años. Pero yo no te lo puedo corroborar porque no lo sé, no tengo relación obviamente con ella y con el resto de su familia tampoco. Nunca tuviste buena relación, pero ¿cuándo perdiste totalmente el vínculo? Y cuando tendría, sí, cuando empecé a tener uso de razón. No, no, nunca hubo, no se perdió el vínculo, nunca existió. Qué fuerte declaración, Pilar, una nota tuya exclusiva, ¿no? La verdad que es muy fuerte porque yo además le pedí que la defina. ¿Cómo definirías a Gilla Murano? Y me dijo, ¿en qué horario va a salir esta nota? Sí, claro. Y yo le dije, mañana, me dijo, bueno, no, si sale antes de las 22 horas, no te la puedo definir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!